Música A pocos días del primero de mayo Día Internacional de Lucha de la Clase Trabajadora para que nuestro Frente informe y anuncie de las acciones que vamos a desarrollar no solamente el primero de mayo sino en el mes de mayo como mes de la clase trabajadora Este primero de mayo nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora ha decidido movilizarse En el caso de Caracas hemos decidido conformar una columna clasista y popular que participe en la Marcha Nacional Unitaria Antimperialista que se va a realizar aquí en Caracas que ya se ha informado que va a salir desde lo largo de la Avenida Libertador desde la sede de la Cante B nosotros vamos a conformar una columna en las próximas horas decidiremos un punto concreto de encuentro y lo informaremos a través de los distintos medios que sean posibles pero lo concreto que estamos informando es que conformaremos esa columna clasista, antiimperialista y popular para participar en esa movilización llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a todo el movimiento sindical clasista el movimiento obrero y sindical clasista que asume una postura crítica, constructiva y propositiva que asume una posición de defensa irrestricta de los intereses de los trabajadores y trabajadoras que luchan contra el capitalismo que luchan por el poder para la clase obrera a que se hagan parte de esta columna nosotros asumimos este primero de mayo como siempre lo hemos asumido como un día de lucha un día de combate un día que rememora luchas heroicas de la clase obrera no solamente las de finales del siglo XIX en Chicago sino todas las luchas que da la clase obrera en todo el mundo por sus reivindicaciones y por desmontar el poder del capital explotador de la dominación burguesa en el mundo y en ese sentido nosotros además de las acciones de la movilización y de esta columna en la marcha nacional unitaria en Caracas también estamos organizando movilizaciones en diversos estados del país nuestro frente nacional de lucha de las clases trabajadoras en unidad de acción con diversas organizaciones obreras y populares con fuerzas sociales y políticas revolucionarias ya se están preparando movilizaciones y concentraciones en Aragua en Carabobo, en Táchira, en Trujillo, en Zulia, en Bolívar en Portuguesa, en Barina y en otros estados del país entonces llamamos a todas las fuerzas comprometidas con la lucha por la emancipación de la clase obrera a hacerse parte de estas movilizaciones conjuntamente con nuestro frente nacional de lucha de la clase trabajadora y este primero de mayo levantaremos banderas de lucha no solamente por objetivos inmediatos económicos y sociales de nuestra clase sino también por objetivos grandes estratégicos en primer lugar levantamos la bandera contra el plan agresivo imperialista y de la derecha neofascista en Venezuela en defensa de la soberanía nacional en defensa del derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo pero también por la profundización en defensa y profundización de las conquistas alcanzadas por el pueblo venezolano a lo largo de este proceso de cambio y en ese sentido el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora exige en la oportunidad del 1 de mayo exige que se produzcan rectificaciones en materia de política económica y laboral urgentes rectificaciones este proceso no puede perderse ni por la acción del enemigo fascistón ni por la acción del entreguismo que lamentablemente está materializándose con políticas públicas que tienden a entregar este proceso el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y las fuerzas que lo integran exigimos una reorientación en materia de política económica y en materia de política laboral y concretamente por ejemplo planteamos la necesidad de que se establezca un sistema de abastecimiento público fuerte de carácter popular desconcentrado bajo control obrero y popular y en ese sentido nos pronunciamos una vez más contra el plan de desmontaje de la red de abasto bicentenario nos pronunciamos contra los cierres y los despidos ilegales e injustificados que se están dando en los abastos bicentenario política que debe ser corregida de inmediato de inmediato eso lejos de resolver el problema contribuye a la realización del problema del abastecimiento del problema del bachaqueo y la especulación sin freno nosotros llamamos a que se desmonte el poder de la cadena monopólica de supermercados y automercados privados y que se fortalezcan las redes públicas de abastecimiento como lo es la red de abasto bicentenario la red de abastecimiento y que se fortalezcan la red de abastecimiento